Estamos en el Top Grupero y hace unas semanas les puse las colaboraciones que eran cantantes de música regional mexicana con cantantes de música pop. Bueno, pues ahora tenemos todos de regional mexicano unos duetos padrísimos y vamos a empezar porque en el número 5 queda una canción de las más pegajosas que están sonando últimamente. Le encantan a grandes chicos, mujeres, hombres. Esta va dedicada para Berito Gallardo que le encanta una canción de Horacio Palencia y Alec Rivera. Esto es Bien Servida con los Jefes y Diego Herrera. Bien Servida, ¿cómo se nota verdad? Cuando dicen, no sé, ahí cuenta la leyenda. Oigan, en el número 4, la banda que sigue estado muchas veces en el Top y la verdad es que no es porque sean mis consentidos, aunque sí es una banda que me gusta mucho, pero siempre tienen duetos interesantes y lo que pasa es que con ellos sacan al mismo tiempo el sencillo y el video, por eso es que siempre tienen estrenos muy presentes en este top. Esta es una canción de Erika Vidrio, un dueto maravilloso que se llama Adictos a la Tristeza con Banda Tracalosa y Pancho Uresti. Con mis ojos voy golpeando las paredes y aborracho lo que quiero es solo verte. Con el humo y el cigarro y tu recuerdo, más que llora mi enemigo el lado izquierdo. Yo no sé por qué no dejo de extrañarte, si te dieran y entre sueños recordarte. Híjole, cuando andas dolido esa canción está buena. Oigan, y en el número 3 de su disco Censura se desprende esta canción que está sonando fuertemente en los Estados Unidos con Regulo Caro, que ya se encuentra en nuestro país haciendo varias presentaciones en toda la República Mexicana y que próximamente lo tenemos aquí en el Foro de No Lo Cuentes, cantando en vivo, haciendo un dueto con Enigma Norteño, que acaban de cambiar de compañía. Esta canción se grabó en el rancho de Los Sitios en Badiraguato, allá en Sinaloa, es de Regulo Caro. La autoría, esto es Ya Coronamos con Regulo Caro y Enigma Norteño. Ya Coronamos con Regulo Caro. Y bueno, pues en el top 2, este dueto lo escuché ahora que estuve en Mazatlán. Es una canción que acaba de salir el video, una canción alegre, un video muy divertido, interpretado por dos grandes voces. Quedan en el número 2 de la autoría de Baco Sánchez, un video grabado en Los Mochis, Sinaloa. Esto es Germán Montero y Carlos Arabia, Los Compadres. Se divierten de lo lindo, hacen muy buenas pachangas. El negoció da pa' todo, por ahí se escucha una banda, parece que los compadres tienen días en la parranda. Compadre, como la ve, si usted quiere le seguimos, por mí no tenga pendiente, si ayer nos amanecimos. Yo creo Germán Montero que próximamente tiene unas sorpresas bien padres, su próximo disco de banda va a estar sensacional. Y también una colaboración con Miguel y Miguel, uno por supuesto de las glorias de la música cierreña, la verdad es que va a estar muy bueno. Y fíjense que antes de pasar al número 1 y siguiendo con Germán Montero, pues ya estaba yo en Mazatlán, ni modo de no aprovechar, entonces pues nos echamos una bailadita, vean esto. Digo, pues ya que estábamos ahí. Con mi modo de no bailar. Y luego dice mi querida Joana Vegaviestro, que me la paso muy mal cada vez que me voy, pues mi hija estaba en el carnaval, ¿qué hacía, amiga? Pero bueno, gracias a mi querido Germán. Y ahora sí, en el top número 1, dos de los cantantes más exitosos del regional mexicano, unen sus voces para este dueto que habla de dos hermanos, uno que se queda en el rancho, otro que se va a la ciudad. La verdad es que la picardía que caracteriza a este par hacen muy, muy buena mancuerna. Estoy hablando de El Comander y Larry Hernández, esto es Túmbate el Rollo. Dice Chucho que qué buen video le presenté en el primer lugar, que no se fijó quién lo cantaba, pero que las chicas estaban muy bien, ya ven. Oigan, pues hasta aquí el top grupero de No lo Cuentes, muchas felicidades a este güedeto que le está yendo muy, muy bien a este dueto. Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Suscríbete al canal!